Ah, Fabiola está de cumpleaños el mismo día que este vlog, entonces ¡Feliz cumpleaños de Fabiola! Sí, nos cambiamos de piso en La Vega, ¿cierto, Luchito? Sí. Yo trabajo en dos pisos, trabajo en el 6 y ahora trabajo en este piso de acá. Y bueno, no hay ningún post y nada, con lo cual igual está bonito porque menos ruido. Ah, mucha gente ha dicho que este canal debería tener más suscriptores. Y yo, ¿sabéis qué pienso? Igual pienso lo mismo. Me acomoda que... Chau, Charlie, ¿estís bien? Chau, padre, ¿estás bien? ¿Estás bien? Igual me acomoda que este canal sea chico porque eso me da la oportunidad de equivocarme harto y de hacer cosas y experimentos. Chau, maestro. Pero nunca está de más crecer y enfrentarse a un nuevo desafío, ¿cierto, Luchito? Sí. Pero igual me preocupa lo que hay detrás de ese comentario. Es muy bien intencionado, pero algo miope. Este es el episodio 324 y parte en la noche, de un lunes. En la noche. 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 Yo ya estoy casi listo para salir. Ya cociné. A avancear los temas de... Creo que voy a aprovechar de irme a la peca temprano porque... Voy a avancear unas cositas. Oye, 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 está todo anelinao acá. Me deja de sorprenderme cuando hablan de la gente. Nos separáramos de la gente y la viéramos desde lejos. Se tumultos de allá. Que hasta acá. Hasta allá. Hasta acá. Hasta allá. Es la gente. Me da risa porque en realidad nosotros somos gente Si hablamos de la sociedad, nosotros somos sociedad Pero el hecho de apartarlo tanto es como que nos quita responsabilidad Y un poco nos quita poder La gente que dice que este vlog debería tener más suscriptores Habla que la gente resca Que menos participa y menos comparte este canal No dejes de llamarme la atención eso Somos la gente, somos la sociedad, somos la cultura No olvidar Fue un super día largo En la pega Entre cosas que están cambiando en la pega Y entre cosas que me están cambiando Cansado Yo creo que ahora es hora de subir Oye Pregúntale un árbol Majo Morales pregunta ¿Cuánto tiempo te demoras escogiendo la música que llevará el vlog? En realidad ya tengo la música seleccionada En el tundere que está el link a toda la música que ocupo en el vlog Y normalmente trato de bachar el título de la canción Con el afán del vlog completo Y no me demoro mucho ¿Pau teas lo que quieres decir? ¿O todo va sobre la marcha? Como decía en un vlog pasado Siempre he querido tener como un punteo de lo que voy a decir Salvo vlogs muy elaborados No hago libretos No hago guiones en realidad Quiero ponerle más intención a este vlog ¿Te gustaría hacer vlogs más largos? Solo si ustedes están de acuerdo Majo quiere recomendar el vlog a un amigo extranjero Y me pregunta si le recomiendo la maratón completa O que empiece por un vlog especial Yo creo que debería empezar por los episodios favoritos O la lista del Paua Pero yo creo que empezar por los episodios favoritos no es malo Catherine me hace una pregunta que siempre me la hacen Y la encuentro como que es un pensamiento súper negativo igual ¿Cuántas veces te han intentado saltar estando con la cámara expuesta por la ciudad? ¿Cuántas veces tú has sentido que esto va a ocurrir? La respuesta es que cero Llevo tres años haciendo el vlog Y cero veces me he sentido amenazado Cero veces me han querido asaltar No Lo que sí me ha pasado es que mucha, mucha, mucha gente Me comenta con esta energía Que yo la encuentro que es una muy mala energía Yo siento que es que igual uno se atrae esas cosas Entonces cada vez que salgo con la cámara Nunca pienso Nunca, nunca, nunca se me ocurre por la cabeza Que me pueden robar la cámara Iris me pregunta ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Cuál es la raíz de tanta ansiedad? Porque si no Si no descubro la raíz de la ansiedad Me voy a volver a fumar Siempre El análisis de Iris tiene mucha, mucha razón Yo ya de por sí soy ansioso Y es solamente parte mía La ansiedad me permite estar mejor preparado He hecho cargo de mi ansiedad Entonces me preparo Hago las cosas antes Me planifico He abrazado mi ansiedad en ese sentido Se me ha hecho sumamente fácil dejar de fumar De hecho hoy día quise fumar Pero sabía que no lo iba a hacer A veces como que me doy permisos Eso M me pregunta Si veo los capítulos de nuevo Una vez publicados Sabes que Me da por fechas Como que igual me gusta verlos del comienzo Porque tienen como esta cosa como Ingenua y naif De Podemos hacer algo de esto Y no tengo idea de qué es Me gusta ver los Los capítulos que encuentro Que son más honestos Por lo cual ha razonado mucho más con ustedes Pero la verdad Los edito Los veo una vez Después de exportar Los subo Los publico Y ahí quedan Una vez que está en Youtube Los videos son de ustedes No son míos M también me pregunta ¿Qué se viene? ¿Fue paso a paso vlog por día? ¿O tengo algo más allá? Voy vlog a vlog Voy viendo Tengo una lista de ideas Que quiero vloggear Pero Pero Igual aparecen otras cosas Y es según Lo que esté Hablando En verdad Bastante Bastante improvisado No sé A qué se refiere Con los city vlogs Pero sí Estaba más como más Encerrado Grabando vlogs Lo acepto Y Sí Ya volverán Tengo que arreglar Ciertas cositas Yo creo que ya volverán Los vlogs de calle Juan Pablo Lara Pregunta ¿Qué es lo positivo Y lo negativo De llevar un vlog Constantemente? Creo que lo positivo Es el que me lleva A hacer Me lleva a buscar Y no A quedarme sentado En la casa Que es como Súper fácil Tomar esa decisión Y lo negativo Es como Pucha Un poco La exposición Tiene una Una pequeña marma O sea Es parte de mi identidad El hecho de tener un vlog Es parte Ya lo he hablado Todo esto es parte de mí Por lo menos yo Estoy súper en paz En mostrarme Tal cual soy Y todo lo demás Es positivo ¿Piensas darle otro giro a tu vlog? ¿O estás feliz con lo que llevas? Quiero crecer Y no solamente en número Quiero crecer en contenido Quiero crecer en más cosas Siento que Cuando Le agarre como Un poco La mano a esto Hora de empezar A abrirse más Voy a mandar un saludo A todas las personas Que sí Han compartido O comparte Este canal A la fashionista pobre Angelina Giglio A la Susana Hernández A Majo Morales Por supuesto A mi compadre Roch Que me regaló un compartir Para este cumpleaños Al gran Matos Gracias por participar Chiquillos Muy agradecido La verdad es que Si ustedes comparten Este canal o no En realidad A mi me da lo mismo Si lo hacen Voy a estar muy Pero muy 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 agradecido Pero entiendo Que no es su responsabilidad No es su pega No Ustedes No me deben Nada La verdad es que yo creo que Soy yo El llamado A hacer contenido Lo suficientemente Compartible Los que comparten Este canal Es porque en verdad Se han involucrado De cierta forma Y lo han hecho Por las suyas Pero es mi responsabilidad Inspirarlos A quien compartan Este canal Lo demás Es importante Saber que Si tienen pocos Seguidores en Twitter Tienen pocos amigos En Facebook Da lo mismo No importa el tamaño De nuestras redes No importa el tamaño De nuestras redes Todos somos Influyentes Para alguien Yo tengo amigos Que me influyen En el gusto Por leer cómics Y yo Influyo en otros En tal vez En el cine O como yo veo Las películas Lo que estoy tratando De decir es algo Que aprendí De Juan Carlos Camus Profe de Usabilidad Y de experiencia de uso No puedo habernos Dado cuenta Que hay algo que falta O hay algo que sobra O algo que no está En su lugar Somos los llamados A volverlo a su lugar O poner lo que falta O quitar lo que sobra Solamente Por darnos cuenta Somos los responsables Somos los llamados A hacer eso Y me gusta La analogía Que usó Camus Juan Carlos Camus En una charla Esto lo 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 graficaba Con La canción Heroes de Pauwi Y esto me va a sacar los lentes Porque en verdad Quiero explicarlo a ustedes Todos podemos ser héroes Aunque sea por un momento Aunque sea En una pequeña escala Y aunque sea Por un día Todos Podemos Ser héroes Y todos tenemos La posibilidad De ser héroes Para alguien Incluso Compartiendo un blog Este fue el episodio 324 Un nuevo Paua Que se construyó Gracias a sus comentarios Agradezco en especial A Majo Morales Porque siempre hacen Muy pero muy buenas preguntas Y todos ustedes Por supuesto Y todos ustedes Necesitaba subirme el ánimo Hoy día Fue un día Muy pero muy pesado Fue un Puta Un comienzo de semana Muy pero muy pesado Por distintas cosas Y se lo agradezco En verdad Y yo Creo que ustedes Me inspiran más De lo que yo Los inspiro a ustedes Y que por eso Estoy siempre Agradecido Muchas gracias Y nos vemos La próxima No puedo agarrar la pelota Cool Sí Sí Llega 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 Llega